Como te quiero yo Más que a la luna y el sol Mirando las estrellas Ay, eres tú la más bella Yo tengo un primo en la mili Se la está comiendo un zon Y si lo ves, recuérdale Si le llegaron los chorizos Que el otro día le mandé Que el otro día le mandé Como te quiero yo Más que a la luna y el sol Mirando las estrellas Ay, eres tú la más bella Mi primo estaba tranquilo En un pueblo de Jerez Los de su barrio dijeron No seas maricona y ve Mi primo hijo guerrilla Y volvió hecho papilla Su novia se fue con otro Y el curro no le guardaron Y si no es por la morcilla Que su vieja le mandaba Mi primo no manducaba Mi primo no manducaba Mi primo no manducaba Como te quiero yo Más que a la luna y el sol Mirando las estrellas Ay, eres tú la más bella Como te quiero yo Más que a la luna y el sol Más que a la luna y el sol Mirando las estrellas Ay, eres tú la más bella Vá, 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 vá Vá, 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 vá... Más que a la luna y el sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.